...un infiesto del maldad ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Soy malo, y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo No hay nadie quien quiera ser además de mí Bien, nos veo la próxima semana Sigue luchando Oye, soy mío, no olvides a chachas Sigue luchando Bien, está arribando a la sala de asciende Bienvenidos a la entrevistación central Todos los caballeros Todos los caballeros Todos los acuerdos de los 30 y la 12